Hoy estamos en San Nicolás, Santa Bárbara, la tierra de café y rosquillas aquí en Honduras. Marita, ¿Por qué dicen la tierra de café y rosquillas aquí? Porque aquí cosechamos el café y también las rosquillas con el maíz y el queso. Es verdad que esto aquí representa lo que es la rosquilla y café aquí. La tierra de también. Interesante y hermoso este parque. Bien bonito con un gran árbol en el centro. Don José Antonio, cuéntanos de ese gran árbol que está en el centro. Como ciento treinta años tiene. Ciento treinta años. ¿Qué tipo de árboles? Nacahuite. Ellos lo sembraron un día el árbol. Ya murió toda esa gente que lo pusieron ahí en medio. Muchas gracias. Ay, vaya pues. Qué increíble. Mira arriba. Se tapa todo el cielo con las hojitas verdes. Se siente una tranquilidad espiritual estando en ese parque. Casi no hay mucha gente, pero aquí estamos temprano. Veo que esto es el parque mejor mantenido de toda Santa Bárbara. ¿Cómo surgió eso? Yo soy de otro municipio pero sí la alcaldesa tiene bien lindo este municipio. ¿Usted de qué municipio viene? Yo soy de Nuevo Celilac, aquí de Santa Bárbara. ¿Viene de turismo también? Sí, venimos a hacer unos mandaditos y a gustar un rato de la belleza de San Nicolás. Mucho gusto abuela. ¿Es verdad que ese árbol tiene más de cien años? Yo creo que sí. Cuando usted nació, ya estaba aquí el árbol. Sí. ¿Cómo era de chiquito el árbol? Sí, era pequeñito así. ¿Así era? Sí. Wow, y qué montón creció, ¿Verdad? Sí. ¿Para dónde va? Es que ahorita viven de la alcaldesa que me consiguieron por un enfermo que tengo, me los consiguieron. Sí. Qué bien, ¿La alcaldesa le ayudó con medicamento? Sí. ¿Algún mensaje de agradecimiento a la alcaldesa? Yo le agradezco porque ella me ayuda bastante, se llama carne en paz. Gracias, abuela. Yosmari, ¿Cómo es la decisión suya de quedar en el pueblo o viajar a vivir en una ciudad más grande? Pues, por el momento no vivo acá, vivo en Comayagua. ¿Por qué esa decisión? Por trabajo. Hay más trabajo en la ciudad de grandes como Comayagua. Sí, hay más trabajo. Gracias. Seguramente allá para algún evento interesante esto, ¿Qué será? Aquí está la iglesia católica y una casa de cultura. Yo me he fijado de que en estos pueblos no hay tanta gente que pasa en los centros, no hay tanto comercio, las personas cuando van a comprar, van para Santa Bárbara o San Luis. ¿Cuánto es el costo para un jalón de estos? Aquí cobran quince o veinte. De repente hay una gran fila, ¿Qué será esto aquí? ¿Esta fila para qué es? Regresar al banco, hacer sus depósitos. Mi gente, esta fila es para un banco que está aquí. Súper grande la fila y acá tiene un bar y alguna empresa de aguas. Esta montaña tiene algún nombre. Le llaman Capiro. Nos han confirmado varias personas que esta montaña aquí se llama la montaña Capiro. Qué bonito el diseño de las casas. Se ve que son hechos creo que de de adobe y el techo de Texas. ¿Dónde puedes conseguir café con rosquillas? Aquí una cuadra baja de la iglesia. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos ha confirmado una cuadra de aquí. Sí, vende el famoso café con rosquillas. Esto es la municipalidad. ¿Para dónde vas ahorita, abuela? Vengo de de la profe. Ah, la alcaldesa. Sí, es que los mandaron a hacer la casa y me falta la luz. Yo cuando estaba en la feria vine y le dije con pena, pero me faltan tres bolsas de cemento para hacer el baño y eso ya está hecho, el agujero. Pues, muchas gracias. Se ve que la alcaldesa está trabajando bastante y creo que aquí hay bastante gente de de edades mayores ya que los jóvenes se van de los pueblos a a buscar trabajo en las ciudades más grandes. Justo. La persona que comunica es el hombre que tiene conectado a todos a Nicolás con mucha información así que se lo presento. Que sea bienvenido a San Nicolás, la tierra del frondoso árbol de Anacahuita. El nombre de ese árbol, ese idioma lenca o español. Eso sí no sé, hermano. Lo que sí sé que el árbol tiene más de cien años. Enfrente del parque hay una tienda. Pan de casa Doña Ada. Mucho gusto. Vamos a averiguar quién es ella. Qué lindo. Wow. Aquí queremos saber la historia de Doña Ada. Doña Ada era mi mamá, mi abuela, era la pionera de la elaboración de pan aquí en el pueblo. Y muchos de los nietos de mi abuela trabajamos en lo que es la elaboración de pan. Increíble. ¿Cuál es el pan más famoso de aquí? Las rosquillas. Podemos probar una rosquilla con con café. Sí. Para los amigos de Japón, ¿Puedes explicar qué es una rosquilla? Yo no voy de acá y. Usted también viene a probar esa rosquilla. Sí. ¿Dónde viene? Yo vengo del sur. Oiga, hasta los amigos de Choluteca, con esa curiosidad, viene a probar la rosquilla. Perfecto, gracias. ¿Su nombre? Eh, Roquito. Oiga, hasta los niños tienen nombre de rosquillas. ¿Qué más hizo el nombre, va? Él es mi ahijado, pero él se llama Roque Haciel y como cariño le decimos Roquito. Excelente, gracias. Edgardo, usted es de los expertos en rosquilla. Es verdad que hasta hay un festival de eso aquí. Sí, se celebra en agosto. ¿Cómo es eso? Las personas que hacen pan aquí en San Nicolás, escogen la la que elabora la mujer rosquilla. Hace como un jurado y todo eso. Un jurado. Y viene bastante gente. Sí, viene bastante gente de todo el país. ¿Cómo se siente su corazón? Como alguien de San Nicolás, sabiendo que ya la cultura de aquí ya es reconocido mundialmente. Pues se siente bonito porque o sea, uno es de aquí el pueblo y se siente bonito cuando se ve el pueblo en ambiente y todo eso. Ya vamos a probar la rosquilla de pan de casa. Doña Ada. Marquitos, es verdad que a usted le dicen Marquitos Comunica. Así es. Usted nació aquí en San Nicolás. Nacimos en San Pedro Sula. ¿Qué le trajo aquí a San Nicolás? Mi mamá era de acá y me trajo bien pequeño. Vamos a probar la famosa rosquilla. Primero el café siempre. Siempre. Un saludo a San Nicolás. Saludos. Muy suave y me gusta que la temperatura no está demasiado caliente. Vamos a probar. Así es. Así es. Se pone entero. Sí. Sí. Es como una galleta con un poquito de queso. Está difícil para sacar. Ahí está. Mmm. ¿Ah? Puro sabor a queso. Así es. ¿Qué dice? Buena, buena, buena. ¿De dónde viene este café y y la rosquilla? El café es del producido aquí en las aldeas de San Nicolás. La rosquilla es elaborada por mi familia. Lleva maíz, cuajada, sal. Es un proceso bien bonito. Y es un proceso que le enseñó su abuela a su familia. Mi abuela, Goyita Rodríguez, de ella, es la inspiración para todo. Muchas gracias, muchas gracias. Marquitos, yo veo que no hay tanta población. Las personas están en lo que es la zona comercial. Aquí ya no hay mucha gente por el centro, pero allá por otro sector sí hay. Así es. ¿Cuántas personas viven en San Nicolás? Más de cinco mil personas. Mira aquí hay un hospedaje del centro, vamos a ver. Buenas. Supongo que hay bastantes hoteles para las personas que vienen para los festivales de culturales. Así es. No se encuentra la muchacha. Hay una tienda de videojuegos. Me preparan zapatos aquí. ¿Cómo se llama ese tipo de calle que hecho de piedras? Bueno, es un enchapado de piedra. Enchapado. Enchapado de piedra donde es muy famoso en en los municipios. Tanto Copán como como Santa Bárbara. Un toque este colonial. Así es. Mira, esta pared es hecho con piedra y techo tejas. Aquí hay un bar. Hay guardos. ¿Para dónde viajan hoy? Para no salir. Excelente. Aquí sí están esperando a viajar una familia y comprando también. Yo veo mucha mucha gente de tercera edad de aquí. Aquí viene mucha gente a jubilarse. Bueno, sí, bastante. Hay un restaurante Asados Leandro. Se ve que estamos en la zona comercial. Una tiendita mini super. Buenas buenas, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Cuéntame de esa camisa. Fue de una organización fondo cristiano para niños. Estuvo como veintidós años sirviendo a los niños. Excelente trabajo. Cuénteme, están construyendo algo aquí. Es una tienda que vamos a aperturar ya en esta semana. Wow, ¿Qué van a tener? Ropa de marca, o sea, de chain. ¿Cuánto cuesta para rentar locales aquí en San Nicolás? ¿Es caro o cómodo? Aquí creo que se va a pagar cinco mil empinas. Depende del negocio que tenga y el local, qué tamaño sea el local también. Sí, muchas gracias. Está barato, en comparación a una ciudad grande, está por por la mitad. Lo difícil es que no hay mucho, mucho movimiento de personas. Aquí hay otro panadería. ¿A cuánto tienen los huevos aquí en San Nicolás, amigo? Ciento veinticinco al cartón. Es un precio normal. Encontramos un otro parque. ¿Cómo se llama ese parque? El Calvario. Bueno, vamos a entrar al parque. Ay, 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 ¿Qué están haciendo los perros ahí? Una bienvenida, nos están dando los perritos. Mucho gusto, mucho gusto. A la orden. Aquí venimos a conocer San Nicolás. Yo veo que hay bastantes personas jubilados aquí, descansando. Bastantes hay. ¿Son personas que vienen de otros lugares a jubilarse aquí o son personas que ya crecen aquí? Una parte y otra parte ya. ¿Y por ejemplo, usted? Yo soy de acá. Toda su vida ha pasado aquí. Sí, porque como yo, estoy enfermo de las planillas. ¿Cómo comparas San Nicolás hoy y con San Nicolás hace cincuenta años atrás? Aquí bastante gente está sufriendo. Hay mucha pobreza aquí. Mucha pobreza y mucho inválido. Muchos inválidos, ¿Por qué? Inválidos porque no hay dinero para ponerse en tratamiento. ¿No hay fuente de empleo aquí? No. Así para uno no hay. Muchas gracias, abuelo. Está bien bonito el parque. Sí, muchas personas de la tercera edad aquí en ese pueblo. Los jóvenes será que se han ido a ciudades más grandes en búsqueda de eh oportunidades. Buenas, buenas. ¿Van de viaje? Sí. ¿Para dónde van? Para San Manuel. ¿Y eso? Es que allá vivimos. Y aquí viene a comprar. A comprar, sí. Él es mi esposo. ¿Y ella? Ella es de allá también va a ser mejor. Pariente. Pariente. Pariente, primos son comiendo saludable las nueces, ¿Va? Por la sal. Necesitaba un poquito de sal para la energía. Porque hay un viejito ya no quiere comer cosas dulces. Podemos ver qué verduras venden aquí. Y lo que llevamos son unos hijos de piña para sembrar. ¿Cómo así hijos de piña? Lo que llamamos viejitos de piña a los los hijuelos. ¿Se siembra eso? Sí, se siembra. ¿En serio? Para tener semillas. Guau. No sabía eso. Ah, bueno, hoy sí. Sí, hoy sí, muchas gracias. Una nueva información. Buen día, buen día. Tenemos el mismo estilo de sombreros. Sí. Yo veo que ese sombrero de junco es bien popular. ¿Cómo es aquí en San Nicolás? ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Abilio. Cuéntanos, ¿Dónde consiguió la la sombrero? En de que era. Ajá. Hay montones. Muchas gracias, abuelo. Gracias. Allí nos encontramos con los amigos de la Moni. ¿En qué horas están trabajando ahorita? Vamos a aparcar aquí para los parqueos de los carros. Organizando el parqueo aquí. Sí, organizando el parqueo. Súper. Muchas gracias. Aquí sí hay más un poquito más movimiento. Hay un Pollo Holandia, pero creo que sí, es bien pequeña la la ciudad. Dicen que aquí hay un mercado. Uy, sí, es bien extenso. Todo es hecho de madera. Hola. Buenas, ¿Cuánto cuesta la sandalia aquí? Ciento veinte, cincuenta, hay de sesenta. Wow, hasta de sesenta lempiras una sandalia. Excelente el precio, pero sí, yo creo que solo eso es el mercado. OK, aquí hay otra salida. Aquí hay un pozo de verduras. ¿Cuál es la verdura que más vende aquí en San Nicolás? La papa, repollo, el tomate y la cebolla. Wow, sí, aquí hay un poquito. Eso son. Es para medicina. Pero no es cáscara de naranja. Cáscara de naranja para la tos. Es un té. Dice Julio, nuestro camarógrafo que anda un poco de gripe. Eso sería buena medicina, pero el problema que no tenemos agua caliente. ¿Qué es lo que vamos a llevar para este té medicinal? La cebolla, la cáscara de naranja, un diente de ajo, y un limón. No le cuesta nada. En serio, en serio. Muchas gracias. Un saludo a los amigos de Japón. Muchas gracias por haberlos visitado y que el señor los vendía grandemente. Sí. Muchas gracias. Nos dio todo eso. Vamos a hacer un té para Julio. Vamos a seguir aventurando aquí en San Nicolás. Cuidado con los mototaxis que son bravos. Aquí hay un merendero. Merendero la bendición. Qué lindo aquí. Buen provecho. Mucho esto. ¿Qué tal? ¿Está bien? Cuéntanos del merendero aquí. Nosotros somos un merendero más que todo de comida típica. Casi treinta años. La propietaria. Wow. No se encuentra, ¿Verdad? Bueno, tiene la misma corte ella con ella, ¿Verdad? Sí, es la mamá de ella. En serio. Sí. Wow, parece igualita, ¿Verdad? Ariel nos trae una bebida especial. Cuéntanos, ¿Qué es esto? Es una bebida a base de ajonjolí, es muy parecida a la horchata, fabricado aquí en la cabecera en Santa Bárbara. Vamos a probar una bebida nueva hoy. Sabe a horchata, tiene como un sabor un poquito como de la comida china que usan aceite de ajonjolí. Una combinación como sabores catrachas con chinas. Wow, qué rápido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta es carne de res con tajadas. ¿Eso es desayuno o almuerzo? Los clientes se lo toman como desayuno o almuerzo. Eso en progreso sería un almuerzo. Aquí un desayuno. Vamos a ver qué dice Freddy. ¿Cuántas tenedores dieron Freddy? Cuatro, voy a utilizar tres. Vamos a ver qué dice Freddy del desayuno. Vamos a probar la tajadita primero con el encurtido. Se ve bien jugoso va con esa salsita. Me gusta el sabor del aderezo. Le da un toque delicioso la verdad. ¿De qué es la salsita? Se le siente un poco acidita, ¿Verdad? No sé si hacen con limón o naranja agria. Oiga, nos trae una sorpresa, un chile para Freddy, un poquito nada más. ¿Pica o no pica mucho? Hay que regarlo. Pluma verdadero. Tiene un toque rico. No pica mucho. No pica mucho. Bueno, entonces vamos a probar la tajada. Crujiente este pedazo. Muy curtido y bastante repollo le dan. En serio, esa salsa es muy rico. Muy rico. Un poquito acidito. Ya identifique el limón en la salsita. La primera vez lo voy a degustar del pollo choco aquí en San Nicolás. Cada ciudad tiene un sabor diferente de pollo choco. Vamos a ver qué dice Freddy del pollo de San Nicolás. Está muy crujiente, muy rico. Vamos a probar la carnita. Se ve bien jugoso. Yo te puedo decir sin morder de que esto es jugoso. Solo viéndole, yo puedo saber que sí. Bien slavito. Te recuerdo que te quería regalar esta taza con el nombre del negocio. Muchas gracias. Mira mi gente, un gran regalo aquí del pueblo de San Nicolás. En nombre de Irma Medina recibo ese regalo. Gracias. De más, mejor eso. Doña Reina, nos trae una taza. Mira el color de lo que está adentro. Mi hijo Julio anda un poco mal de salud. Hoy dice que le duele el cuerpo. Esto le llegará y se curará. Muchas gracias. Está muy caliente para levantar los ánimos de Julio. Tanto de ver los sacrificios para grabar los videos, se cansó el cuerpo. Mira el humo que sale. Caliente. Solo con el humo se calentó. Dale, dale un segundo. Dice Marquitos comunica que aquí es el lugar donde más viene a comer. ¿Por qué la gente prefiere este local? Por la comida, ¿Verdad? Hilo un poco de té. Vamos a ver qué dice Julio. Está fuerte el sabor. Se siente mal la cebolla y el ajo. De naranja no hay. No, no se siente mucho la caja de naranja. Amiga que me encontré en el parque. Aquí dice que es el comedor más famoso. ¿Has comido aquí antes? No. Primera vez. Sí. ¿Qué van a pedir el día de hoy? Pollo con tajada. Bueno, nuevos clientes aquí en el restaurante. Hemos recorrido la ciudad y hemos visto bastantes personas de la tercera edad. La gente joven, ¿Cómo es la situación para ellos? Falta de cosas que hacer. Creo que es lo que más afecta a la juventud. En cuanto a los ancianos, pues, eh, San Nicolás es uno de los municipios que tienen la mayor tasa de longevidad. Interesante dato, vamos a ir a hablar con los ancianos para preguntar ¿Qué es el secreto de la longevidad? Hola. Uy, qué rico, mira, helados. Mira qué ricos los pasteles. ¿Qué sabores ofrecen? Estos son los de tres leches y los demás son de frutos. Uy, ¿Cuánto tiempo lleva el negocio? No soy la dueña, solo soy empleada. Ah. ¿Eso qué es, amiga? Está tímida, ¿Va? Mucho gusto, mucho gusto. Don Rubén, muchos me habían dicho que aquí las personas tienen una longevidad exagerada, viven más de cien años. ¿Cuál es el secreto? Dejando los malos hábitos, no tomar, no más drogas, no andar a medianoche, no asaltar gente, no marihuana y así para que la gente dure. Consejo para los jóvenes. Que se cuiden mucho y queden los vistas. Muchas gracias. Todo lo que dice tiene mucha razón. Y ni digamos, caminando aquí la barbaridad de ejercicio que hace con esas colinas. Es triple el trabajo solo para caminar una cuadra. Buen día, la gente me dice que la gente de las personas de San Nicolás viven muchos años. ¿Cuál es el secreto? Cien años no dura aquí nadie. ¿Cuánto? ¿Cuánto duran? Unos setenta, ochenta, noventa. Bueno, noventa estamos hablando bastante. ¿Cuáles son los hábitos que tienen los ancianos que permiten vivir tanto aquí? Que se cuiden bien. ¿En qué manera? En la comida, en vitamina, en todo. ¿Qué es lo que comen aquí? Lo que quiera comer frijolitos, arroz, carne. Si tienen como comprarla, compra lo que quiere comprar. Bueno, muchas gracias. Aquí hay más pulperías. Ya salió el sol, mi gente. Ey, ¿Vienen de Progreso también? Soy de Progreso. ¿En serio? Soy de Progreso. Mucho gusto. Ey, nos encontramos con otros progreseños. ¿Qué les traen hasta aquí a San Nicolás? Venimos por cuestiones de trabajo. Hace poco inauguramos una tienda para la empresa con cual trabajamos que está aquí enfrente de ustedes y estamos muy contentos de estar en este bello lugar. ¿Ya probaron arroz hoy? Ya la probamos. Muchas gracias. Saludos a los amigos de Progreso. Saludos a todos los amigos de Progreso. A todos ahí. ¿Vienen de Progreso también? No, de San Pedro de Sola. Wow, aquí en San Nicolás, esta tienda es la más grande. Mira, tiene electrodomésticas y aquí puede pagar. Hola, me gustó. Yo veo que antes aquí no había un lugar donde las personas podían comprar de esos productos. Ahora sí. Es una empresa cien por ciento hondureña. La gente se ha hecho satisfecha con los descuentos, los precios. ¿Cuál es la mejor promoción de esta semana? Regalos por sus compras, regalo de televisor, microondas. Por la compra de un producto grande, ¿le regalan una microondas? Sí, por la compra de una lavadora al crédito. Ah, excelente, muchas gracias. Estamos en el barrio Los Aires. Otro restaurante como en casa, dice, uy, eso creo que es producto de junco. Bueno, le dicen tumbillas. Queremos ver las tumbillas, pero hay un perro bravo. Que eso es de palma, entonces, no es de junco. Es lo que usa para la gente que cuenta café. Ah, echan café dentro de esa cubeta. Dice que hay un café después de una clínica. Cecia es café. Vamos a ver quién es Cecia. Hola. Anahel, cuéntanos, ¿cómo ha nacido la idea de tener ese café aquí? Creo que somos caficultores. Ustedes cultivan el café y sirven en taza aquí. Natural de San Nicolás el café. ¿Podemos probar una taza? Don Anahel, ¿quién es Cecia? Es mi hija. Cada taza de café que usted sirve lo hace en nombre de Cecia su hija. Sí, así es. Saludito Cecias, ahí está en la aldea de la cuchilla, ahí en la casa. Bueno, vamos a tomar el café de Cecias Coffee. Marquito, ¿cuántas tazas llevamos ya? Demasiado. Bueno, llevamos bastante ya. Siempre es una hora de café aquí en Santa Bárbara. Uy, qué caliente. Caliente. Vale. Darles un momento. Anahel, ¿cómo está diciendo que hay diferentes tipos de café? ¿Cuál es la diferencia? Este es un natural, secado, maduro. ¿Y esto otro? Pergamino. ¿Qué significa pergamino? Es cuando lo despulpa uno, lo lava y lo seca. Un proceso diferente. Este, este es el mejor. ¿Y cuál es el más caro? Este lo estamos dando 180 y este 130. Muchas gracias, nos está regalando café Cecia para llevar. Yo voy a ser el único en tener eso en Progreso, entonces. Sí, así es. Ya llegó el café Cecia hasta Progreso, mi gente. Ya es el café, vamos a ver qué dice. Suave, un poquito ácido, pero no mucho. Ah, está bueno, mi gente. Anahel, ¿qué nos trae aquí? Este es una harina de de maíz traído de la Nueva Celina. Y esto que hacen las tradiciones, deje rosquillas. Esto hacen las rosquillas. Sí. Y chilate también. ¿Qué es chilate? Un matol se le dice y para las tradiciones, en Semana Santa más lo hacen. Vamos en mototaxi, estamos bien llenos a un lugar que se llama Las Casitas, dice Marquitos comunica que allá están esperando unas personas. ¿Cuánto cuesta la metotaxi? Quince lempiras. Quince lempiritas. Marquitos, ¿dónde estamos? Estamos en el barrio Las Casitas, donde está el Kinder Jerezín. Hola, buenas, buenas, hola. Profe, mucho gusto. Mi nombre es Kenzi Carolina Valle, soy de aquí, San Nicolás. ¿Y este edificio qué es? Es de un pastor. El año pasado hicimos una maratón, solo recaudamos como nueve mil lempiras, pero. ¿Cuánto es el valor de terreno que están buscando? Bueno, el que está aquí a la par, setecientos mil. Había otro en quinientos mil, pero es una cantidad que solo con padres de familia no lo podemos recaudar. Aquí tengo algunas fotografías de las generaciones que han salido allá también. ¿Cuántos años lleva ya? Quince años de estar trabajando. Yendo de lugar a lugar, buscando ¿Dónde? Sí, en dos lugares hemos estado, en la iglesia bautista, y ahorita en la casa del pastor. ¿Qué es lo que más te gusta eso ya, señor? Señor. El señor Jesús. Ya entró la la dueña de del edificio, ¿Su nombre? Soy la enamorado. Soy la cuéntame de la situación de los niños aquí. Yo soy la dueña de la casa, y gracias a Dios, él ha puesto en mi corazón poderle brindar a la profesora Kenzi mi casa para que ella pueda impartir las clases a los niños. ¿Por qué no tienen, no tienen una aula los los niños que quieren estudiar? No tienen un terreno para poder construir como es un kinder pro eco. ¿Cuántos niños hay en esta comunidad? Contamos con diecinueve niños matriculados. Y hay más niños que quieren pero no hay espacio. Así es. Guau, mira, los niños, vamos a preguntarle, hola señor, ¿Su nombre? A ver, sueldo. ¿Qué fue lo que aprendieron el día de hoy? Las letras. ¿Cuál letra fue hoy? Y. ¿Y? I. ¿Y? Iglesia. ¿Qué letra? Iglesia. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Ayer lo conocimos como yo con Como todos ya sabían, ¿no? Pues, yo conocimos ya, ya, como ya vamos a estar ya, ya la chavita está siendo conocido. ¿Es verdad eso? Sí. ¿Ella cómo se llama su amiga? Dominique. ¿Y su amigo cómo se llama? Joan. ¿Por qué es tan importante estudiar en el kinder? Porque sí. Y hacemos la tarea porque la profesora se enoja y no hacen la tarea porque. Se enojó contigo hoy, ¿No hiciste la tarea? Sí. ¿Y lo hizo, ah? Sí. Aquí están por la mesa más lejito, ¿Verdad? Se llama Roberto. Él se llama Roberto. ¿Y ella? Vale. ¿Cómo se conoce Roberto, Valeria? Ya no somos amigos. Ya no son amigos. Ayer sí, hoy no. ¿Qué hizo él? No, nada. Mañana pueden ser amigos, ¿Verdad? Mañana. Kenzie lleva quince años trabajando con los niños. ¿Cómo se siente su corazón después de tanta lucha y todavía no poder tener el propio espacio? Es difícil, ¿Verdad? Saber que la carga ha estado apoyada en mis hombros y en los padres de familia, pero no pierdo la fe de que un día poder llegar a esos corazones, ¿Verdad? Que puedan ayudar. Había un momento que quiso rendir usted. Sí, me quise rendir. ¿Por qué no has tirado la toalla todavía, Kenzie? ¿Por qué no? Porque año a año los niños se matriculan. Soy del municipio, como que me siento obligada, ¿Verdad? A a no fallarles, gracias a Dios he tenido madres de familia muy colaboradoras, año a año, y son las que me motivan. Muchas gracias Kenzie. Un presente de parte del Kinder Jerezín de las casitas. Muchas gracias. Oiga, me acaba de dar un regalito. Rosquías. Rosquías aquí de San Nicolás. Muchas gracias. Un placer tenerle aquí. Hay una culebra muerto. Es hueso. Es hueso de culebra. Cuántas culebras hay. Muchas. Muchas. Hay un montón. ¿Cómo se llama esa araña? Taráncula. Ayana. Uráncala. Uráncala. Aquí viene una madre de familia. Angie, ¿Cómo se siente su corazón sabiendo que no tiene su propio kinder, su hija? Yo le doy gracias a Dios que estoy con la persona Kenzie porque es la mejor maestra. Nos hemos sentido muy tristes. Hicimos una maratón. ¿Cuánto necesita para comprar el solar? Nos piden novecientos mil lempiras, ochocientos mil. ¿Son solares grandes o qué? Solares pequeños. Ese es que los pedían ochocientos mil. Freddy, ¿Por qué? ¿Por qué los solares de San Nicolás son más caros que San Pedro Sula o Progreso? No entiendo la lógica de eso. Sí, yo, a mí me sorprende más bien con ese solar yo me compro una propiedad inmensa en el mero Santa Bárbara. Padre de familia, cuéntanos. Queremos ver que haya un centro educativo como tiene que darse pues. La municipalidad tiene dos previos acá. Entonces, me gustaría ver que sí pudiera ver las cosas mejor por los niños que son el futuro de nuestro país. Una situación muy grave. Los niños, quienes están estudiando una casa prestada, llenos de culebras y arañas. Llevan quince años sin un kinder. El presidente del patronato, Chusto. ¿Cómo se llama? Placer, Uriel Mejía. Uriel, me han dicho que por falta de un predio no han podido construir. Dicen que los solares son demasiado caros en este sector. Sí, realmente son demasiado caros los solares que tenemos hoy aquí en nuestro barrio. ¿En verdad que la Muni tiene unos espacios públicos aquí? El problema es que no puede haber un centro, un centro educativo a la par de un centro hospitalario, pero tenemos que buscar realmente donde hacer nuestro centro educativo de los niños. Van a cantar el himno nacional, pero en la lengua, el lenca. Nosotros a los perros les decimos chucho. Es una palabra en serio. Sí, es lenca. A veces a mí me dicen chucho en las calles de ahí porque es grabado. ¡Guau! ¡Mira lo que está saliendo!